¡Tan sin sueño! Esta historia empieza mucho más allá de las montañas y las sombras. Al otro lado de la luz. Nació un león sin una sola gota de sangre noble. Un león que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mufasa. La tierra temblará. El destino. De vera. Gracias por ver el video.